Si traes 6 te dan 120, si traes 5, 4, te dan, por ejemplo, si traes 4 son 60 más un producto y así sucesivamente. Y tenemos el programa 6 más 3, que es que si tú traes esas 3 personitas nuevas en el mes, cada una con su venta de 75 y tú haces una venta personal de 300 puntos, te vas a ganar el Power Bonus, que es un bono que tenemos que recibe 110 dólares, recibe los 60 dólares que recibes por las 3 y recibes las comisiones por la formación de equipo. Así que los estamos invitando a las que entraron nuevas esta tarde. Esto les iba a explicar más, pero no les quiero hacer más larga la tarde. Estos son los paquetes que tenemos de inscripción. De verdad están muy bonitos, este vale 75 y reciben maquillaje, más el kit de inicio gratis y se llevan su primer. Tenemos este, que este está, no sabemos si lo van a dejar, lo sacaron este mes. ¡Gracias! ¡Gracias!